Cuando trabajamos con documentos de Word, es muy útil tener herramientas que nos ayuden a simplificar el trabajo o editarlo de una manera más práctica para que el trabajo se presente con una edición más adecuada a la de un trabajo profesional. Es por esto que aprenderemos a utilizar la herramienta de dictar y el editor de Word. Primero, se seleccionará la pestaña de inicio de la barra de tareas. Una vez seleccionada, nos iremos al apartado de voz y presionaremos la opción de dictar. Esto nos desglosará un pequeño menú en el que tendremos acceso a escoger diversos idiomas, los cuales nos ayudarán a dictar toda la información que necesitemos en nuestro archivo de Word. Después de esto, solo se necesitará dar clic en la opción de dictar y comenzar a hablar por el micrófono para que todo lo que digamos se escriba automáticamente en la hoja de Word. Después, volveremos a la pestaña de inicio de la barra de tareas para usar la herramienta de editor. Una vez seleccionada la opción de editor, se abrirá una pestaña con diversas características para editar, dependiendo si es necesario realizar correcciones o mejoras. En el primer apartado, se mostrará el número de sugerencias aplicables al trabajo, para palabras, frases u oraciones. En el segundo apartado, se nos permitirá conocer correcciones sobre ortografía y gramática. Por último, el tercer apartado nos permitirá mejorar la claridad, concisión y vocabulario del trabajo. Por ejemplo, puede ser que tengamos que entregar algún ensayo, investigación o reporte como el que se presenta a continuación, y por alguna cuestión, presenta errores, como los que estamos mostrando. En ese caso, en la sección de sugerencias, nos aparecerá para este caso únicamente tres de estas. La primera opción que podemos ver es en la sección de correcciones, por lo que es la primera sección que revisaremos, y le haremos clic en el apartado de ortografía, en el cual solo aparece una corrección, y una vez hecho esto, se desgrosará otro menú en esta pestaña, y seleccionaremos la corrección que más acople a nuestro trabajo. Una vez seleccionada esta corrección, nos regresará al menú, y esta vez solo nos aparecerán dos sugerencias. Esta vez, en correcciones, ya solo aparecerá una sugerencia, debido a que en la sección de ortografía, ya no hay más correcciones, por lo que seleccionaremos la opción de gramática, y del menú que se nos desglose, escogeremos la opción que más nos convenga. Una vez seleccionada, solo nos quedará una sugerencia disponible, esto debido a que la opción de gramática ya quedó corregida. Nos iremos al apartado de mejoras, y en este apartado solo nos aparece una sugerencia, la cual es de lenguaje formal. Le daremos clic, y seleccionaremos la opción que más nos convenga para nuestro trabajo. Una vez hecho esto, nos aparecerán cero correcciones disponibles, y nos arrojará un pequeño cuadro de diálogo, el cual nos dirá que ha terminado de revisar las sugerencias del editor. Para concluir, solo seleccionaremos la opción de aceptar, y nuestro trabajo habrá quedado editado. Por último, te quiero recordar que en nuestro canal de YouTube Biblioteca SupaEv encontrarás tutoriales que pueden ser de tu agrado.